Radio La Señal 152, 30 años siendo tu señal Radio La Señal 152, 30 años siendo tu señal Radio La Señal 152, 30 años siendo tu señal Radio La Señal 152, 30 años siendo tu señal Radio La Señal 152, 30 años siendo tu señal Radio La Señal 152, 30 años siendo tu señal Radio La Señal 152, 30 años siendo tu señal Radio La Señal 152, 30 años siendo tu señal